Yo siempre me estaré acordando Sé bien que no me pierdes Ni modo que voy a hacer Tú dirás que en este mundo A mí no habría otra mujer Tú dirás que en este mundo Tú dirás que en este mundo A mí no habría otra mujer Así me desprecias Porque soy pobre Pero lo que te hace en esta vida Te paga Para eso Y tú me andas presumiendo Con ese banco te carga Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Tú me destroza del alma Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Tú me destroza del alma Y tú me destroza del alma Y tú me destroza del alma Sé bien que soy muy pobre Y tú me doy lo que voy a hacer El hombre no quiere nada El hombre no quiere nada La que pierde es la mujer El hombre no quiere nada El hombre no quiere nada La que pierde es la mujer 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 La que pierde es la mujer